Escucha con atención mi son Porque si tienes a ojo Con su cadencia tú vas a bailar Pa' que te vuelvas loco De verdad, escucha con atención mi son Porque si tienes a ojo Con su cadencia tú vas a bailar Pa' que te vuelvas loco De verdad Escucha con atención mi son Porque si tienes a ojo Con su cadencia tú vas a bailar Pa' que te vuelvas loco De verdad Pa' que te vuelvas loco Pa' que te vuelvas loco Mi son si tiene melao Tiene sandungas a ojo Y se baila bien apretao Mi son si tiene melao Tiene sandungas a ojo Y se baila bien apretao Mi son si tiene tumbao Se baila bien apretao Mi son si tiene tumbao Se baila bien apretao Mi son si tiene tumbao Se baila bien apretao Mi son si tiene tumbao Escucha con atención Escucha con atención mi son Porque si tienes a ojo Con su cadencia tú vas a bailar Pa' que te vuelvas loco De verdad